Agradece que yo se la saco en Assa A comer, hombre La importancia, pobreco, beco Pese en hueco Pese en hueco Pese en hueco Pese en hueco Y a A Había La Assa y nunca Esa soy Con profunda emoción Dos excombatientes recibieron Una medalla de honor en esta fecha Este 12 de junio se conmemoran 84 años de la firma de protocolo Entre Paraguay y Bolivia Tras una guerra que duró varios años Actualmente solo quedan 105 excombatientes De esta gran contienda Que marcó nuestra historia Todos superan los 100 años de edad En esta ocasión recibieron una medalla de honor Los soldados Leongino Enciso Y Máximo Fernández ¿Cuántos años de recodó? 102 años 102 años Sí Ah, pues tú y vos De las autoridades Cuero Men de sueldo Recibí por algo Me acuerda Sí Sin problema Sin problema Y es un justo homenaje A estos soldados Que mediante ellos Como les dije Al imponerle la medalla Mediante ellos Estamos parados Y orgullosos De ser paraguayos Por su parte El director de asistencia Veterano Señaló que tratan De ayudar en lo posible A los pocos Excombatientes Que quedan Al mismo tiempo Los familiares Quedaron emocionados Con esta condecoración La dirección de asistencia Veterano Tiene su sede Administrativo En el subsuelo Del Ministerio de Defensa Nacional Ahí nosotros Gerenciamos Los gastos de sepelio Gerenciamos carnet Que lo Exonera A los veteranos Y familiares De impuestos Como así también Cualquier requerimiento Cualquier Actividad administrativa Que ellos tengan que hacer Y le agilizamos Con personal Tenemos personal Tengo asistencia Jurídica Que sigue Hacer el acompañamiento De los mismos Los años pasan Y no en balde ¿Verdad? Pero senta para vos Tener a un héroe De la patria Como tu padre Orgullosísima Orgullosísima Y con la calidad De vida Que tiene todavía Mi papá Nos impresiona Cada vez más Los veteranos Sobrevivientes Tienen entre 102 Y 104 años Y combaten Su última batalla Contra las enfermedades Y los achaques De la edad Tener a un héroe ¡Gracias!